Como la luna de blanca Sus ojos miran y miran lo que ellos quieren mirar Lunita, la de la cara bonita, la que mira con ternura lo que pasa alrededor Lunita, a su mundo ella te invita Perfumadita de sueños, ilumina más que un sol Como el agua transparente, como princesita buena En su trono se menea y no para de jugar Por de más inteligente y de nada ella se olvida Así pasando los días va creciendo y crecerá Lunita, la de la cara bonita, la que mira con ternura lo que pasa alrededor Lunita, a su mundo ella te invita Perfumadita de sueños, ilumina más que un sol Lunita, la de la cara bonita, la que mira con ternura lo que pasa alrededor Lunita, a su mundo ella te invita Perfumadita de sueños, ilumina más que un sol Lunita, 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 Lunita Lunita, 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 Lunita Amén.